La pirámide La pirámide La pirámide La pirámide Y al referirse a esa calzada Dice que debió ser una obra Casi tan importante como la propia pirámide Pero hay una serie de detalles técnicos Que él también menciona A propósito de la construcción de la gran pirámide Que merece la pena ser tenidos en cuenta Se colocaron al principio una serie de gradas Que algunos llaman cross-eye y otros domines Después de haber ayudado para empezar Esta primera forma Se procedió a subir a las piedras restantes Por medio de máquinas construidas de metrólogos cortos o de madera Desde el suelo La subían a la primera plataforma Cuando la tierra había llegado hasta allí Era colocada en otra máquina Instalada sobre esta primera plataforma Y pasaba a otra lúa Pues había tantas máquinas como plataformas O quizás solo había una máquina Fácil de transportar Que trasladaban de un piso a otro Después de haber retirado la tierra Indicando los otros procedimientos Según las otras versiones que hemos ocurrido Bien, ya saben ustedes Todo lo que la arqueología sabe Respecto a quién y cómo construyó la gran pirámide La cuestión está En si eso es o no cierto No voy a entrar en la credibilidad de Herodoto El padre de la historia Aunque para otros historiadores como Plutarco Era poco menos que un charlatán Pero en este caso La historia de Egipto no le iba ni le venía Por lo tanto es probable Que lo que él contaba Fue lo que le contó El guía que le acompañaba Hay que tener en cuenta Que Herodoto estuvo aquí En el año 400 y pico antes de Cristo Habían transcurrido 2.200 años Desde que la gran pirámide estaba construida Eso según algunos Según otros habían transcurrido Más de 5.000 años También hay que tener en cuenta Que lo mismo que su guía le dijo Que habían sido Keos, Kefren y Micerino Los que encargaron la construcción De las pirámides de Giza A otros autores también antiguos Sus guías correspondientes No hablaban de Keos, Kefren y Micerino Sino que se la atribuían A Armoeus, Amosis e Inarón También es preciso saber Que a otros muchos historiadores Ni siquiera les dieron el nombre De los padres de las pirámides de Giza Se referían a ellas simplemente Como las pirámides del pastor Filitis Porque estaban precisamente en el terreno Donde ese pastor colocaba a sus rebaños La arqueología se quedó con lo de Keops Porque al fin y al cabo Lo había transmitido una autoridad Como Herodoto Pero con lo que no se quedaron Es con lo del hierro Que se utilizó en la construcción Y no se quedaron con ello Porque según la arqueología En las primeras dinastías No conocían otro metal que el cobre Tampoco se quedaron en esa descripción Que hace Herodoto Con el tema de las máquinas De maderas cortas y de grúas Porque según los hallazgos arqueológicos En esas primeras dinastías Ni siquiera conocían la rueda Que tardaría muchos siglos en aparecer Es decir, los arqueólogos sostienen Que en la época en la que se construyó La gran pirámide No había más máquinas Que los músculos de los humanos Lo que ni los arqueólogos Ni nosotros nos creemos Es que Keops tuviese que prostituir a su hija Para obtener medios con que financiar La construcción de la pirámide Como tampoco nos podemos creer Que una vez terminada esta colosal obra La cubriera con inscripciones Para contar a la posteridad Lo que costó en ajos, en nabos O en cebolla su construcción A Herodoto le tomaron el pelo En lo de la hija, en lo de las cebollas Y es posible que también en lo de Keops Porque lo único De lo que podemos estar seguros Es que en el Egipto antiguo En la época en la que los griegos andaban por aquí Nadie estaba ya seguro De quien había mandado construir las pirámides de Giza La afirmación de que fue Keops Se cimenta en el relato de Herodoto Poco fiable como hemos visto Y en otro dato más sólido en apariencia El descubrimiento en el interior de la pirámide Del nombre de Keops Concretamente en las cámaras de descarga Que hay sobre la cámara del rey Esta es la quinta de esas cámaras de descarga La última de todas El primero en entrar aquí Fue el coronel Weiss En 1837 Tras el poco ortodoxo método De abrirse paso a fuerza de dinamita Aquel bárbaro Hizo público el descubrimiento De signos aparentemente escritos Por los obreros Y sobre todo De un cartucho con el nombre Del faraón Chufu O Keops en la versión griega Se veía así confirmado Lo que dijo Herodoto Y los arqueólogos pudieron finalmente Dar carpetazo al asunto Pero y si todo fuera mentira Y si el coronel británico retirado Hubiese sido el mayor embustero Que conoció la arqueología Vamos a analizarlo con un poco de malicia Primero No deja de ser sorprendente Que en un edificio como este Donde hay una gran galería En la que se supone que estaba En efigie todos los antepasados Del gran faraón Donde hay varias cámaras fundamentales Y unos cuantos largos pasadizos No haya en ninguna de esas partes Una inscripción con el nombre de Keops Y esta se encuentre Únicamente en la última cámara de descarga Donde de no haber sido por la dinamita Nadie la habría descubierto jamás Segundo Resulta un tanto sospechoso Que en la primera cámara de descarga Descubierta por Davison en 1765 No haya una sola inscripción Y sin embargo Si las haya en las cuatro siguientes Descubiertas por Bais Tercero El nombre del propio faraón Está mal escrito Está pictografiado en caracteres hieráticos Y no ideográficos Que son los que corresponderían A esas primeras dinastías El que los autores De ese cartucho Se anticiparan al futuro Y fueran capaces de prever Cómo se iba a escribir siglos después Es demasiado admitir Incluso tratándose de los constructores De la gran pirámide Cuarto En la época de Bais El único libro Que trataba sobre la escritura Antigua jeroglífica Era Materia jeroglífica Publicada en 1828 Y en él Los caracteres hieráticos Que figuran Son exactamente los mismos Que Bais descubrió dentro de su cartucho Con una peculiaridad Que incluso transmitió un error Del autor del libro Wilkinson Quien confundió El equivalente de la letra Che Con el de la letra J Y ese error Está también reflejado En el cartucho De tal manera Que en vez de poner Chufú Que sería el nombre De Keops En su versión egipcia Pone Jufú Desde el principio Hubo varios egiptólogos Que mostraron Su escepticismo Por ejemplo Lepsius A que ya me he referido Por su estúpida inscripción A la entrada de la siringa En la que llama A su rey Guillermo IV Federico Guillermo IV De Prusia Como rey del Alto Y el Bajo Egipto Lepsius Repito Manifestó su extrañeza Porque la inscripción En el cartucho Estuviera escrito Con pintura roja Y en unos caracteres Muy parecidos A los hieráticos Lo mismo pensó Samuel Berch Un eminente egiptólogo Experto en escritura Jeroglística Pero fue Zacarías Y el que dejó En evidencia A Weiss Al descubrir Que este En su diario Y con fecha Del 27 de enero De 1837 Dejó escrita La necesidad De volver a su país Después de haber realizado Un importante hallazgo Eso lo escribió Unos meses antes De encontrar Ese cartucho Con la inscripción En ese diario Weiss Dejaba claro Que era muy importante Por el dinero empleado Y por el honor Del apellido familiar Volver a su país Con un importante hallazgo A sus espaldas Cabe aún otra posibilidad Que el coronel Howard Weiss Al cometer su fraude Se confundiese Y en lugar Del nombre del faraón Pusiese el del dios Unum Hay muchos sarcófagos Del imperio antiguo En el museo De El Cairo Que llevan inscrito Ese nombre Por lo que es lógico Deducir que se trate De un dios Y no de un faraón Y también es posible Como no Que el hallazgo De Weiss Sea auténtico Y que por tanto Esas inscripciones De la cámara de descarga Sean igualmente auténticas Entonces Se trataría De asociar El nombre De Keops En egipcio Shufu Al del dios Unum Lo cual tampoco Es descabellado Este es el templo Del dios Unum En la isla De Elefantina Frente a la ciudad De Asuán Unum Fue un viejo dios Del alto egipto De donde posiblemente Procedió Keops Y otros faraones De la cuarta dinastía Es probable Que su culto Fuera impuesto También al bajo egipto A Mencis Y Heliópolis Con el consiguiente Rencor Por parte De los sacerdotes De Amón Después Cuando la poderosa Casta sacerdotal De Amón Volvió a imponer Su criterio Trató Como sucedería Después con Akenatón De borrar De la historia A aquellos faraones Herejes Y lo consiguieron Porque lo cierto Es que de la cuarta Dinastía No sabemos casi nada Se conoce mucho mejor La primera dinastía O la tercera Que la cuarta Pese a haber realizado Las más importantes Obras de Egipto Si es que fueron ellos Porque en la estela Del inventario Se dice que la gran pirámide Ya estaba edificada En tiempos de Keops Y era conocida Como el templo de Isis Según lo escrito En esa estela El faraón Se limitó a construirse Una pirámide Más pequeña Junto a ella Si tal como hemos visto En los dos capítulos Anteriores Este singular edificio Está construido Por unos conocimientos Y con una técnica Que según la arqueología Para nada Estuvieron en posesión De la cuarta dinastía Quedaríamos sin libertad De asignarle otra antigüedad Diferente Y otros arquitectos Distintos Algo que por cierto Ya hicieron los autores árabes Y puede que con demasiada fantasía Por ejemplo Macrici En el siglo XIV Se hizo eco De leyendas Mucho más antiguas Según las cuales El rey suríbe Ben Saluk Tuvo un sueño Que presagiaba El diluvio Y aconsejado Por sus sacerdotes Mandó construir Las pirámides Para conservar En ellas Todo el conocimiento Que hasta entonces Se había alcanzado Otro escritor árabe El Kodai También dijo Que las pirámides Se construyeron Antes del diluvio Pontualizando incluso Que este se produjo Cuando el corazón Del león Se halló En el primer minuto De la cabeza Del cangrejo Lo que de acuerdo A la astrología Señala una fecha En torno Al 5300 a.C. Insistiendo En el origen Antediluviano De las pirámides De Giza Otro autor árabe Abul Rinan El Biruni Dejó escrito Que en el revestimiento De las pirámides Era visible La huella Dejada por las aguas Y el nivel Que éstas alcanzaron Leyendas árabes Sin fundamento Supongo Aunque no dejan De tener aspectos curiosos El autor árabe Macrici En el siglo XIV Describió Las leyendas Que habían inspirado Al Mamún La necesidad De penetrar En la gran pirámide Y en esas leyendas Se hace referencia A cosas insólitas No solamente A tesoros materiales Grandes cantidades De oro Y de diamantes Sino también Se habla de objetos Muy extraños Se habla de talismanes Se habla de De una agua mágica Se habla de tesoros Provenientes De los planetas Y se habla también De un metal Que no se osida Y de un cristal Que puede ser doblado Sin partirse No deja de llamar La atención Que Macrici Tuviera esa anticipación Esa capacidad De evidencia Y pudiera En sus escritos Del siglo XIV Referirse al acero Inoxidable Y también al plástico Sea como fuere Si esas leyendas Son ciertas o no Convendría seguir buscando En la pirámide Por si aparece Esa cámara oculta Porque con toda seguridad No va a aparecer Ese cuerpo de Keops Porque la gran pirámide Como el resto De las pirámides De Egipto Nunca sirvió De tumba Esa es una de esas Verdades Entre comillas Extendidas Divulgadas En todo tipo De libros Y publicaciones Sin embargo En ninguna de las 108 pirámides Censadas Hasta el momento Se ha encontrado Jamás el resto De faraón alguno Esto es lo que queda De la pirámide Del faraón Segenhet En Sácar Su entrada Intacta Y conservando Los sellos originales Fue descubierta En 1954 Por el arqueólogo Alemán Zacarías Gonéin Dentro había Un sarcófago También perfectamente Sellado Por el suelo Estaban los restos Del ajuar funerario Y algunas joyas Hasta un rabo De flores Permanecía Sobre el sarcófago Como un testimonio Polvoriento De afecto Por parte De algún pariente Del difunto Por fin Los arqueólogos Habían llegado Antes que los profanadores De tumbas La noticia Se extendió Por todo el mundo Y el día señalado Para abrir el sarcófago Se reunieron aquí Políticos Periodistas Y científicos Los sellos Fueron rotos Y la tapa Del sarcófago Retirada Dentro No había nada Tan solo polvo Que según los análisis Oportudos Ni siquiera Era orgánico Una excepción Ni mucho menos La de Zabiet El Arián Atribuida al rey Cabá Por no tener No tenía Ni sarcófago La del faraón Necá Que fue hallada Con los sellos intactos Estaba igualmente Vacía Dos pirámides Degradas La de Cola Y la de Negada Son macizas Sin túneles Ni cámaras Es nefro El padre De Keops Se hizo construir Tres pirámides La de Meidum Explorada por Maspero En 1882 No tenía Sarcófago Ni ajuar funerario La pirámide Norte De Dasur Que explorada Por Bais Y Perrin Tampoco tenía Sarcófago Ni ajuar funerario La pirámide Sur De Dasur También estaba vacía La que Supuestamente Servía de tumba A la reina Eteferes Madre de Keops Fue descubierta En 1928 Con los sellos Intactos Por arqueólogos De la Universidad De Harvard Se encontraron Joyas Y un sarcófago De madera Cobre y oro Pero vacío Pero vacío Diodefren Hermano Y sucesor De Keops Se hizo construir Su pirámide En Aburroash Dentro había Un sarcófago Sin terminar Que ahora Se conserva En el Museo Del Cairo Y que obviamente No pudo contener Cuerpo alguno El sarcófago El sarcófago De Kefren Descubierto En 1818 Por Belzoni También estaba vacío Lo mismo Que el de Micerinos Hundido por cierto En aguas de Almería Al naufragar El barco Que transportaba El sarcófago A Inglaterra Husserkaf Se hizo construir Su pirámide En Sácara Y también Se encontró vacía La pirámide De Neferikare No llegó a terminarse Y por tanto Nunca sirvió De tumba Su sucesor Neferrefer Se hizo construir Una pirámide Que tampoco Fue tumba Porque la cámara Mortuoria No llegó a terminarse La entrada A la pirámide De Unas Fue descubierta En 1881 Por el servicio De antigüedades Egipcias Su espléndido Sarcófago De basalto Estaba Como no Vacío Como vacío Y sin tapa Estaba el que había En el interior De la pirámide De la reina Neid La de Ibi No llegó a terminarse La de Sesostris Segundo Si se terminó Tenía sarcófago E incluso joyas Pero no había Restos de momia Alguna A Menemes III Constructor Del lago Moeris Se hizo edificar Dos pirámides Una en Dasur Y otra en Jabara Pero no fue Sepultado En ninguna De las dos Y así podríamos Continuar Hasta completar La lista De las 108 Pirámides Que hasta este momento Han sido encontradas El que las pirámides Hayan sido tumbas Es uno de esos errores Que ha sido admitido Que se ha extendido Y que se ha establecido Como una verdad Cuando en realidad Es falso No fueron tumbas Aunque si tuvieron que ver Con la muerte Y con la resurrección Pero de una forma simbólica Y también es cierto Probablemente Que el faraón Participase en esas ceremonias Pero no muerto Sino vivo Puesto que se trataba De una muerte simbólica Seguida de un renacimiento De una reaparición En este mundo En la que el faraón Venía con nuevas intenciones Y quien sabe Si también Con renovadas energías físicas Como ahora veremos Esas ceremonias Conocidas como Hep-Sep Formaron parte De los muchos ritos En los que se veía Implicado el faraón Como encarnación divina Que era Y probablemente Fueron los más importantes De todos los rituales En el complejo De Zoser En Sácara Se conservan Muchos de los edificios Relacionados Con el ceremonial De Hep-Sep La renovación Del faraón Osiris Hijo de Nut La diosa del cielo Y de Hep Dios de la tierra Es después de Atún Ra El dios creador La figura más importante Del panteón religioso Del antiguo Egipto Osiris Es el principio generador El dios de la fecundidad Simbolizado en el sol Elemento masculino En todas las religiones Hep El dios de la tierra Transmitió sus poderes A Osiris Que reinó durante Veintiocho días Un mes lunar Al cabo de ese tiempo Es asesinado por Seth Su hermano Símbolo de la oscuridad De la noche Tras muchas vicisitudes Y gracias a la constancia De su esposa Isis Resucita Ceyendo sus poderes A Horus Su hijo Y retirándose definitivamente Al reino De los bienaventurados Bien El hecho es que A escala humana Los veintiocho días Del reinado de Osiris Se transforman En veintiocho años Y pasado ese tiempo Para no ser más Que Osiris El faraón Debía morir Simbólicamente Y luego renacer Con renovadas energías Para emprender Una nueva etapa De reinado Algunos autores Sostienen Que en la época Predinástica Tal muerte Era real Que el faraón Era inmolado Al cumplirse En los veintiocho años De reinado Tampoco hay acuerdos En el origen De la costumbre Pero sí lo hay Sobre la autenticidad Del ritual Y sobre la demostración Que tras su renacimiento Simbólico Tenía que hacer El faraón De sus renovadas fuerzas Incluida la sexual Y es aquí Donde supuestamente Entra el poder Atribuido A la forma piramidal Es un tema Que años atrás Estuvo de moda Y que aún No ha perdido Actualidad Son muchos Los experimentos Que demuestran Una serie De cualidades De la forma piramidal Consiguiéndose La deshidratación De materia orgánica En el interior De una piramide A escala Adecuadamente orientada También El mejor desarrollo De las plantas E incluso La conservación Del filo De las cuchillas De afeitar De toda la enorme variedad De experimentos Realizados En torno a la forma piramidal Hay una serie de pruebas Que a mí me llaman la atención Fueron realizadas Por el profesor Álvarez López En el Instituto De Estudios Avanzados De Argentina Y tiene que ver Con la precipitación De los coloides Coloides son líquidos Que tienen en suspensión Materias de diferente densidad Que si ese líquido Se deja en reposo Acaban sedimentando Acaban quedando En la parte baja Del recipiente La leche por ejemplo Es un coloide Pues bien Álvarez López comprobó Que dentro De la forma piramidal Y entendemos como tal Una pirámide De cualquier material Fabricada En la misma proporción Que tiene la gran pirámide Dentro de esa forma piramidal Los coloides Precipitaban 10, 15 Y hasta 20 veces Más despacio Que en el exterior O que dentro De otra forma geométrica Distinta Si a eso añadimos Que el citoplasma De nuestras células Está formado por coloides Y que una de las causas Del envejecimiento Es precisamente La precipitación De esos coloides Habremos encontrado Un punto de unión Una conexión Entre la forma piramidal Y el rejuvenecimiento Para otros autores Las pirámides Eran el escenario De rituales iniciáticos En relación Con el culto de Isis Rituales en los que Simbólicamente El neófito Ya fuese faraón O aspirante A la clase sacerdotal Moría como hombre común Para después De superar Diferentes pruebas Nacer con la categoría De iniciado Una serie de ritos Parcialmente transmitidos Y que están presentes En muchas organizaciones De tipo esotérico Incluida la masónica Pero es ese Un aspecto De las funciones De la gran pirámide Que no podemos desentrañar Al fin y al cabo Se trataba De ceremonias secretas En las que el iniciado Entre otras cosas Era informado Del nombre secreto De Ra Lo que le daba poder Sobre ese dios Algo así como La llave de todo conocimiento Mejor será Que nos centremos En una faceta De la gran pirámide Que tal vez sea Compleja En el momento De ser explicada O comprendida Pero que tiene La ventaja De ser tangible Y inmensurable Los datos astronómicos Matemáticos Y geográficos Recogidos En las medidas De esta construcción Una tarea Que ha apasionado A muchos Que ha dado lugar A centenares de libros Y que siempre Ha estado rodeada De polémica Este clavo Constituye un hito Importante En la metrología De la gran pirámide Fue puesto aquí Por la expedición De científicos Que acompañó A Napoleón Bonaparte A finales del siglo XVIII En aquella época Todo estaba cubierto De escombros Era imposible Saber Cuáles habían sido Las medidas originales De la gran pirámide Aquel grupo De científicos Mandó despejar Todos los escombros Y así pudo Determinar Con exactitud Hasta dónde Llegaban las esquinas De la gran pirámide En este punto Concreto Hasta aquí Exactamente Llegaba el escalón De la gran pirámide Y esta medida Fue la que utilizaron En un principio Los piramidólogos Para obtener Sus conclusiones A veces Tan pintorescas Uno de los primeros En pisar Ese resbaladizo terreno Fue el astrónomo Y matemático Inglés John Taylor Quien publicó En 1859 Su descubrimiento El perímetro De la base De la gran pirámide Es el mismo Que el de una circunferencia Cuyo radio Sea a la altura De la gran pirámide Dicho de otra forma Dividiendo la longitud De los cuatro lados De la base De la pirámide Por el doble De la altura De esta Se obtiene El número pi Taylor Taylor no se limitó A ese descubrimiento Y a fuerza de jugar Con cifras Y medidas Estableció Que la pulgada inglesa Y la pulgada piramidal Eran casi idénticas Otro de los primeros Y más conocidos Piramidólogos Fue Piazzi Smith Un astrónomo escocés Que se presentó En la meseta de Guisa Con su mujer Y se instaló Lo más cómodamente posible En una de las tumbas Además de su esposa Trajo un completo arsenal De instrumentos de medida Ratificando el descubrimiento De Taylor Respecto al número pi Tampoco se limitó A ese dato Y obsesionado Con las leyendas Que atribuían A la gran pirámide Todo el conocimiento posible Dedujo que las medidas Tenían un carácter profético Que había sido El propio Dios A través de la revelación El que había inspirado A los arquitectos Sintiéndose también El mismo un iluminado Se propuso demostrar Que en ángulos Túneles Y cámaras Estaba la historia Pasada y futura De la humanidad En una arista Se tropezó Con la fecha del éxodo En una juntura Con el nacimiento de Cristo En un ángulo Con el descubrimiento De América Todo encajaba Aunque a veces Su metro resultase Un tanto elástico Y alguna arista Fuera convenientemente Limada Para él Como para la mayoría De los piramidólogos Llegó el ocaso Cuando apareció En escena Petri El egiptólogo Que en lugar de fantasía Derrochó paciencia Y tesón Realizando por primera vez Mediciones científicas Y rigurosas Con todos los instrumentos Que la técnica De fines de siglo Ponía a su disposición Petri llegó a Guisa A los 26 años de edad Y se instaló En esta cueva Con él Se inicia El estudio Metódico Y exacto De las medidas De la gran pirámide Lo impecable De su técnica Desterró Muchas de las conclusiones Que habían obtenido Los piramidólogos Pero demostró También Que los constructores De la gran pirámide Eran hábiles matemáticos Astronomos consumados Y poseedores De una tecnología avanzada Que la arqueología Les niega Pero que sus realizaciones En piedra Evidencia Ya hemos hablado En otro documental Sobre el nivel científico Y técnico Necesario Para que en el antiguo Egipto Se trabajara La diorita Se perforara El pórfilo De la manera Que lo hicieron O para que cerraran Las piedras Como las cerraron O para que tallaran Los bloques De revestimiento O para que orientaran La pirámide Etcétera Ahora vamos a ocuparnos Del nivel Científico Matemático Que aquella gente Supuestamente inculta Logró alcanzar Este es el tanque De granizo Que hay en la cámara Del rey De la gran pirámide Se le considera Como el sarcófago De Keops Aunque casi Con toda seguridad Nunca contuvo La momia De este faraón No está terminado Le falta el pulimento Final Pero está Cerrado Con tal precisión Con tal calidad De trabajo Que se le podría Considerar un producto Perfectamente terminado Y probablemente Lo sea así Porque tal como está Sus medidas Nos van a proporcionar Una serie de datos Increíbles Para su mejor comprensión En matemáticas En matemáticas La solución No parece muy clara Es un sistema De ocho ecuaciones Con seis incógnitas Lo realmente importante Del asunto Es que parece ser Que la palabra imposible Fue descartada Del diccionario De los antiguos egipcios Porque en la cuarta dinastía Lo consiguieron Es este sarcófago Está en el Museo del Caio Con el número 6193 Y corresponde A Diodefre El sarcófago De Diodefre Encontrado En una pirámide Inconclusa De Aburro As Está ahora Arrinconado En la sala Del imperio antiguo Sin que letrero alguno Avise a los visitantes De su presencia La tapa A medio cerrar Está vuelta Hacia la pared Pero a pesar De su inmerecido abandono Plantea varios Problemas tecnológicos El análisis alícuoto Nos da una unidad De medida Que corresponde A 1,046 metros Que viene determinada En el largo interior De 2,092 metros Por ello sabemos Que esta distancia Debe tomarse como 2 Dividiendo Todas las demás medidas Por la unidad 1,046 Sabremos Cuáles eran Las originales Hallamos Los volúmenes Interior y exterior Todas las medidas Absolutamente Todas Corresponden Al enunciado Del problema Y el número clave Es el 1,17 ¿Qué importancia Tuvo este número Para quedar registrado En el tanque? Lo ignoramos Lo ignoramos Lo que sí sabemos Porque acabamos De comprobarlo Es que en la cuarta dinastía Dominaban la alta matemática Aunque algunos Sigan considerando Que en el antiguo Egipto O en las pirámides No existe ningún asunto No existe ningún asunto De números Volviendo al tanque De granito De la cámara Del rey De la gran pirámide Y sin entrar en detalles Que serían farragosos Sus medidas interiores Y exteriores Proporcionan datos Concretos Y sorprendentes Como la densidad De la tierra Su peso Su masa La masa del sol La de la luna La aceleración polar De la gravedad La aceleración ecuatorial De la gravedad Y otras muchas constantes Es cierto Que como afirman Los detractores Combinando números Y multiplicándolos Por la unidad Seguida de ceros Podríamos llegar A la cifra Que nos convenga Pero si de las medidas Precisas de Petri Se deducen valores Que corresponden Todos ellos A una sola disciplina Como en este caso Es la astronomía Y vinculada además Exclusivamente a la tierra La luna y el sol Habrá que pensar Que no se trata De manipulación Y que la casualidad No puede llegar tan lejos Lo que resulta difícil De aceptar Es que esos datos Que se corresponden Con los logros científicos De estos últimos años De la época moderna Estuvieran presentes En el antiguo Egipto Pero es que Ni aún con la peor voluntad Se puede hablar De azar Puesto que esos datos Están complementados Con otros muchos Que corresponden A un mismo nivel De conocimiento Por ejemplo Es innegable Que en las proporciones De la gran pirámide Estén presentes Los números pi y phi Números que no se pueden Determinar aritméticamente Pero sí con una regla Y un compás La sección áurea O phi Se obtiene Dividiendo una línea En un punto Que la fraccione En dos partes De tal forma Que la proporción De la línea entera Con respecto A la parte mayor Sea la misma Que guarde esta Con relación A la menor Eso quiere decir Que el número de oro Es 1,618 Que tiene como particularidad Que su inverso Es 0,618 Y su cuadrado 2,618 A principios del siglo XIII El matemático italiano Fibonacci Importó a Europa Desde Egipto Una serie de números Que desde entonces Lleva su nombre Esta serie Cumple la condición De que la proporción Entre cualquier número Con el siguiente Es la misma Que existe Entre ese mismo número Y el anterior Durante el renacimiento La proporción Phi o sección áurea Sirvió de estructura Hermética Para las grandes obras Maestras de su tiempo Fue utilizada Por Leonardo da Vinci Miguel Ángel Veronese Rafael Y Tiziano Entre otros La práctica Totalidad De las catedrales góticas También se basa En la sección áurea Actualmente El arquitecto francés Le Corbusier Construyó el edificio De las Naciones Unidas Con las mismas proporciones Todas las pirámides De Egipto Tienen incorporado El triángulo sagrado De Isis Que posteriormente Enunciara Pitágoras Como descubrimiento propio Es el triángulo rectángulo 3, 4, 5 Siendo los dos catetos 3 y 4 La suma de sus cuadrados Resulta ser 9 más 16 Igual a 25 Que corresponde Al cuadrado De la hipotenusa Es decir 5 Con estos tres lados Se describe Perfectamente Un triángulo rectángulo O un rectángulo De diagonal 5 La gran pirámide Es la única de Egipto Que se sale De dicha proporción Ya que es la única Que ha incorporado La sección áurea O número de oro El número fi Aunque no hemos podido Confirmar el dato La tradición afirma Que los sacerdotes egipcios Le contaron a Herodoto Que un cuadrado Cuyo lado Fuese la altura De la pirámide Tendría la misma superficie Que cualquiera De las caras de esta Utilizando las medidas Reales de la pirámide O el valor incorporado De fi El enunciado Se cumple rigurosamente El cuadrado Sería raíz de fi Por raíz de fi Igual a fi Y la superficie De la cara Sería 2 por fi Partido por 2 Lo que también Da fi No fue casualidad Y si una acción Intencionada La incorporación De estas proporciones Ya que el ángulo De inclinación De la pirámide Es de aproximadamente 51 grados 50 minutos La secante De este ángulo Es fi 1,618 Y el coseno El inverso de fi 0,618 La pirámide Está diseñada De tal manera Que para todos Que para todos los efectos Prácticos Resuelve nada menos Que la cuadratura Del círculo La base de la pirámide Es un cuadrado Cuyo perímetro Mide exactamente Lo mismo Que una circunferencia Cuyo radio Sea la altura De la pirámide Con estas dos figuras Con estas dos figuras El cuadrado Y la circunferencia Obtenemos La sección Transversal De la pirámide Que como Convinimos Tiene por altura Raíz de fi Gracias a la estructura De la pirámide Y sin saber Apenas matemáticas Podemos trazar Un rectángulo En el que Dos de sus lados Midan lo mismo Que un lado De la base De la pirámide Y los otros dos Midan el doble De la altura De la pirámide El área De este rectángulo Es igual A la de un círculo Cuyo radio Sea la altura De la pirámide Siguiendo con los razonamientos De Tomkins En su libro Los secretos De la gran pirámide La mitad del círculo Es igual A la mitad De la superficie Del rectángulo Pero la mitad De un círculo plano Es también Matemáticamente Igual en área A la superficie Esférica De un cuadrante De 90 grados Así Un rectángulo Cuya altura Sea igual A la de la pirámide Y su base Un lado de la misma Es igual A un cuadrante Cuyo radio Sea a la altura De la pirámide Y su arco Un lado de la base De la pirámide Es decir Con la gran pirámide Sus constructores No sólo lograron La cuadratura Del círculo Sino también La cubicatura De la esfera Otro ejemplo El prisma generado Por cuatro lados Rectangulares Formados con la base De la pirámide Y la altura De esta Tiene la misma Superficie Que una semiesfera Que tenga como radio La misma altura De la pirámide Las dos bases La cuadrada Y la redonda Son exactamente Iguales Con ello La estructura Del monumento Entra a formar Parte de los denominados Prismas de Arquíbeces El gran ingeniero Físico Y matemático Oriego Decidió que sobre su tumba Colocaran un extraño epitafio Una esfera Y un cono Inscritos dentro De un cilindro Y acercado a su muerte Prefirió olvidarse De su trabajo Sobre hidráulica Sobre problemas Matemáticos Sobre analítica Y eligió Este sencillo epitafio Y tuvo sus razones Para ello Los volúmenes Del cono De la esfera Y del cilindro Están en la relación Directa Los números Uno, dos y tres Asimismo El volumen Del cono Es igual A los volúmenes De los dos conos También inscritos El volumen De uno de esos conos Es el mismo Que el volumen De la semiesfera La superficie De la semiesfera Es la misma Que la superficie De las cuatro caras Del prisma Que tiene como base La base de la pirámide Y como altura La altura de la misma Y tanto en la pirámide Como en el cono Se cumple el principio De que el perímetro De la base Dividido por el doble De la altura Nos da el número pi Y por acumular más datos El perímetro De la base De la gran pirámide Indica El medio minuto Sesagesimal De un grado Y a escala decimal Determina la órbita solar De la tierra En torno al sol La superficie De la base A escala decimal Establece La superficie De la esfera terrestre La superficie De la esfera Dictaminada Por la gran pirámide A escala decimal Señala la superficie De la esfera solar El peso de la tierra Es mil billones De veces El de la gran pirámide El largo De la cámara del rey Dividido entre 10 Nos da el valor Del metro egipcio 1,047901 Doble que el codo egipcio De 0,5236 Que hallara Newton Y que corresponde Con la mejor medida Actual Del cuadrante Del meridiano terrestre Siguiendo estos planteamientos Manuel Delgado El realizador De esta serie Aplicó el principio De los prismas De Arquímedes A un plano Reflejándolos En dos dimensiones El cilindro Fue un cuadrado La esfera Una circunferencia Los conos Unos triángulos Que se proyectaban Desde cada arista Incluyó la pirámide Y comprobó Que sus ángulos Se correspondían A la inscripción De la pirámide En un heptágono Todos los corredores Y cámaras Descubiertas Hasta ahora Seguían las líneas Proyectadas Si este fue El plano original Del arquitecto De la gran pirámide En cada triple intersección Colocó una cámara En todas Menos en una Si este plano Es correcto En esta triple intersección Debería existir Otra cámara El tiempo lo dirá La gran pirámide Ha cumplido Una múltiple finalidad Posiblemente Es una tumba En que O Estando levantada La pirámide o no Se hizo construir En algún lugar Todavía no ha encontrado Su sepulcro También Pudo ser una tumba Simbólica Y servir de escenario Para determinadas ceremonias De muerte y resurrección Funcionó Como un calendario Señalando Solsticios Y equinoccios Sus medidas Exteriores E interiores Reflejan datos Astronómicos Que sólo pudo alcanzar Una ciencia Extraordinariamente Desarrollada La estructura piramidal Parece movilizar Energías Aún no comprendidas Y además Está ella misma Expresión de una técnica Constructiva Desconocida Que las gentes De ahora No hemos aún Alcanzado Su masa impresionante Su forma Equilibrada Y armónica Su desnuda Solemnidad Son Más que apariencia Son algo Con lo que La humanidad Se identifica Tal vez el camino No sea entenderla Sino contemplarla Por si acaso Al verla Terminamos viéndonos A nosotros mismos Nosotros Amigos No No Amigos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.